Con el marcador holgado en el partido eliminatorio de Juegos Deportivos Nacionales, el técnico de Pérez Celedón hizo algunas variantes para ver jugadores. El timonel acepta que en la segunda parte el equipo bajó el tren de competencia. Una victoria un poco holgada, al final creo que aflojamos un poquito, como decimos en el árbol del fútbol, principalmente por darle un poco de minutos a muchachos que han tenido poca participación en este torneo cantonal y simultáneamente con el de una fútbol, entonces aprovechamos la segunda parte para darle minutos a esos muchachos. Obviamente la competencia siempre pesa cuando no se ha tenido, pero bueno, importante era sacar los tres puntos para esperar ahora jugar la final del sur. Ahora Pérez Celedón se enfrentará a corredores para determinar el equipo clasificado a los Juegos Deportivos Nacionales en la final de la zona sur del país, un rival casi desconocido por su poca participación. Tengo entendido que es corredor, no lo tengo muy claro, pero parece que sí por ahí anda, prácticamente que no sabemos nada, en realidad es muy difícil porque en estas categorías los equipos normalmente se arman con muy pocos días de anticipación a las eliminatorias y bueno, prácticamente con corredores no tuvimos nada, no tenemos nada porque corredores prácticamente que no jugó a la serie, hubo una serie contra Golfito dos partidos. Y es que dos partidos separan a los generaleños de las justas deportivas pactadas para la mitad de este año. Entonces, hace muchos días resolvieron ellos la serie, no hubo tiempo, como dicen, para por lo menos hacer una visoría a ver algún partido, pero bueno, independientemente de lo que tengan, son dos partidos, tenemos que afrontarlos de la mejor manera y ojalá que, como te decía, que al final podamos sacar la serie y asistir a Juegos Nacionales. Pérez Celedón terminó con ocho puntos la fase de clasificación.